Es un tema interesante, es un tema que cuando empieza a amanecer más allá del horizonte, desde plena ciudad de Montevideo te estamos hablando, la naturaleza de la ciudad. Hoy vamos a hablar de las relaciones de diferencial. Esto va a ser un poco enfocado a la casa rodante que estamos armando, al bus motorhome, viejo autobús. Así de repente hablamos de algo que te puede servir a vos cuando estás armando tu motorhome. Bueno, mirá, acá estoy por cambiar de relación, me voy a sentar, a tomar un café y hablar contigo. Es un tema interesante y que hay que tenerlo con cautela. Porque, ¿qué pasa? Cuando compras un colectivo y lo estás haciendo motorhome, el primer problema que vas a tener, si el vehículo era urbano, si era urbano, si era carretero o de media distancia, no vas a tener el problema. Pero si era urbano, el problema es que iba a tener mucha fuerza y poca velocidad. Ahí está el tema. Si era carretero, capaz que tenés mucha velocidad y poca fuerza en la montaña. Y eso es un problema. En el ripio, eso es un problema. Entonces, es para estudiar esto. No es ir como loco e ir a comprar otra relación de diferencial. Es para tomarse el tiempo y estudiarlo. Lo que te vas a encontrar, que no siempre, no siempre y siempre, el especialista tiene idea de esto, de lo que vos querés y para qué lo vas a usar. El que sabe esto es solamente vos. Una vez que armamos el colectivo y le empezamos a poner porquerías arriba, que esto, que lo otro, que aquello, no sabemos cuánto pesa. Hay que pesarlo. Y a partir de ahí vas a cambiar la relación. Probando la relación que tenés y el rendimiento que te da. No te vuelvas loco. Yo esto lo estoy haciendo antes de probar el colectivo. ¿Por qué? Porque está en una relación extremadamente... Te voy a hablar del Mercedes porque es lo más común que se usa para hacer colectivo. Tenés 7,48, que es esta. O sea, 48 dientes de corona contra 7 de piñón. Después tenés unas 7,43, creo. Te lo estoy diciendo a memoria. Unas 7,40 y después ya empieza en 8. 8,39. Y estas relaciones que yo te estoy dando son brasileras, que son las más comunes acá en Uruguay, en mi país. En Argentina, de repente tenés otras transmisiones y en otros países también. La 7,48 te queda demasiado con fuerza. Entonces, el rango que jugamos es acá. Por acá jugamos. ¿Qué es lo que pasa? Mirá. Vos tenés que saber que si vas a hacer ruta y después, en ripio, tenés que sacrificar una de las dos cosas. Por ejemplo, la 7,40. La 7,40. En el 11,14. En el 13,8. 13,3. Todo lo sé. La 7,40. Es una corona intermedia. Te puede andar bien. En el ripio. Y es un pelito lerda en velocidad en ruta. ¿Qué te quiero decir con un pelito lerda? Puede ser que el motor vaya demasiado enroscado si vos decidís ir a 90, 95. Entonces, se enrosca el motor, lo vas a llevar a fondo para ir a 90, 95. Eso es lo que te va a pasar con la 7,40. ¿Que te va a dar los 100? Ah, si está bien ir a pisar, sí te lo da los 100. Pero el problema es que el motor se va a ir mucho en vueltas. Pero, en el ripio y en la montaña vas a poder jugar un poco más con eso. ¿Entendés? Dijeron a un amigo mío. Como esto es una penillanura, o sea, Uruguay es prácticamente plano, no tenemos esas enormes subidas que tienen en Argentina, yo estoy poniendo una 8,39. ¿Qué es lo que voy a lograr con la 8,39? No va a estar enroscado en ruta y en ripio la voy a sufrir. O sea, en la montaña la voy a sufrir. Sé que la voy a sufrir. Si me voy a hacer la 40, por ejemplo, ponete, o si me voy a esas subidas que tienen en Argentina interminables, yo acá voy a sufrir con esta corona. Voy a sufrir, ¿cómo te puedo decir? Si me meto por camino de tierra, de coso, donde la 7,40 en Mercedes lo sacas en segunda con la 8,39 pero ya sacarlo en primera. Cuando en vehículo de pasaje yo trabajé con todas estas coronas cuando trabajaba en el colectivo y yo trabajé años en el colectivo también, aparte de ser mecánico. La 7,48 y la 7,43 son las mejores para el colectivo. Media distancia 7,40. 8,39 te queda un poquito alta. Eso es lo que te puedo decir yo con pasaje. Entonces, ¿qué pasa? Buenos Aires 7,48 7,43 7,40 8,39 ya es para poquito a media distancia. Bueno, mirá. Todo esto es muy relativo con quién maneje el gusto de cada uno y uno me puede decir mirá, yo tengo una una 10,41 y me anda fenómeno. Bueno, es de cada uno. Por ejemplo, si pones una 10,41 y te vas para la montaña, no es que vas a sufrir, es que no vas a subir. Ese es el problema. No vas a subir. ¿Qué pasa con el gaso? Hay hay un porqué de porqué cambiamos la relación. Una es para desarrollar más velocidad o para desarrollar más fuerza y la otra es el consumo. Pretendemos arrimarnos a la relación que consuma menos, pero ¿qué pasa? Cuando vos te pasás de esa relación, vos pones una transmisión muy alta que se dice que precisa hacer mucha fuerza el motor para desarrollar esa velocidad. Una una a ver cómo te puedo transmitir el concepto porque no es fácil. ¿Viste los cambios de la bicicleta? Cuando vos metés un cambio demasiado alto, o sea que con menos pegar la bicicleta va más ligero, te exige a vos hacer más fuerza y en el vehículo es exactamente igual, en todos los vehículos, autos, camiones, todo. Cuando vos pones una relación muy alta exige al motor hacer más fuerza. Si el motor no tiene esa fuerza el vehículo se queda. ¿Y qué es lo que pasa cuando el vehículo se queda? Bajamos un cambio. Bajamos un cambio de la caja de cambio. no del diferencial. Y al final te termina consumiendo más en una cosa que vos pretendías que te consumiera menos. Ahí está el tema. Por ejemplo, metemos una corona súper alta, una 10.41, una 10.40, una 9.40, metemos una de esas coronas súper altas. Bárbaro. nos va a rendir un disparate en carretera y en plano. Nos va a rendir el gasoil un disparate, pero cuando venga el repecho se va a quedar. Como se va a quedar vas a tener que bajar los cambios, más cambios. al final el motor se va a enroscar porque está en un cambio más bajo y terminás gastando más en una relación que vos pretendías que gastara menos. Por eso, es un equilibrio. No es volverse loco y meter la transmisión más alta porque va a caminar más y va a correr más. Sí, y va a gastar menos. Sí, va a correr más y va a gastar menos siempre y cuando no tengas pendiente, no tengas subida porque si en la subida en un lugar que es para ir en cuarta vos tenés que ir en tercera al final gastas más. Ahí está el tema. Bueno, les sigo hablando de más. Esta, la 748. Te lo voy a tirar en números gruesos y de memoria porque la verdad que podía haber buscado una tabla y ser más prolijo para hacerte el video pero yo sé que esos datos los vas a buscar vos y con más precisión. La 748 a fondo yo no sé si llega a 80. No sé si llega a 80. Puede llegar a 75 capaz que llega. A fondo te estoy hablando. A fondo. entonces con la 748 es imposible ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque si a fondo da 80 o a fondo da 75 la velocidad ruta ponerle que fuera 55 60 entonces se hace trancas el tránsito consumís un disparate bárbaro. Cuando llegues a la montaña tenés un tractor. Esto sube cualquier cosa a la 748. pero para camión para un vehículo cargado para esto no nos sirve. 743 la 743 es una media entre la 748 y la 740 es una corona que anda bien ponele que de ponele que de 90 fondos ponele que de 90 fondos si está todo al repelo me inclinaría quedaba unos 85 a fondo en plano con 85 a fondo no podés hacer nada tampoco porque la velocidad en ruta promedio tuya ¿cuál es? Seguida de ir a 75 70 para pasar un camión no te da o sea si das ahí también gastando la 740 la 740 yo creo que con la 740 puedes llegar a los 95 100 a los 95 yo me animaría a decirte que llega a fondo a fondo a fondo y estando todo bien entonces la 740 si vas a hacer ripio algo de ripio y algo de ruta me parece la más equilibrada me parece a mí depende de tu vehículo cuánto esté pesando ¿entendés? porque si está pesando mucho de repente la corona se te queda un poco alta pero 740 me parece acertado 839 como voy a meter yo ya es recontra arriesgado ¿por qué meto yo una 839? porque con la esperanza de que mi vehículo es todo aluminio los parantes son de aluminio las chapas son de aluminio como viste es un medio raro espero que pese un poquito menos con ese poquito menos que pesa y de repente dándole un poco más de power fuera del motor rinde más una 839 por eso compré yo la 839 para arriba las coronas para arriba más altas me parece que son más para hacer ruta en plano estamos hablando con una caja G360 que es la que trae el Mercedes de relaciones de Mercedes ¿no? motor 366 yo tengo 366 turbo y por eso también me inclino por la 839 porque tiene un turbo o sea una subida voy a sufrir un poquito pero no es que no la suba la va a subir tranquilo a fondo yo me animaría a decirte que esta corona da más de 100 me animaría a decirte mira que capaz que da 120 no sé según lo que pese el vehículo y con una velocidad 8590 o sea vamos a cruceriar ahí porque si si lo llevo a más de 100 puedo cruceriar 8590 y esa es la más o menos el equilibrio que tenés que encontrar hay fórmulas hay fórmulas para encontrar esto que tenés que ver las RPM de motor está en internet todo si buscabas encontrar la reducción de la caja si la caja tiene un cambio multiplicado o si simplemente es directo o sea si si entran mil vueltas y salen mil vueltas no tenés multiplicación en la caja si tuvieras una multiplicación en la caja de algún porcentaje sería una ventaja y la otra es el diámetro de la rueda diámetro cuadrado por pi para hacer el desplazamiento para hacer cuánto en una vuelta de rueda cuánto recorre con todos esos cálculos vos vas a sacar más o menos la velocidad de tu vehículo es importante que hagas eso y si podés si podés probar un vehículo de similares características que tenga la relación de diferencial que vos pretendés ponerle como te digo que es sencillo si es sencillo o sea es un engranaje y un piñón no no tiene mayor cuestión lo que si tiene cuestión es de para qué lo vayas a usar vos en tu particular este cosa uso sea camión ómnibus auto o lo que sea porque también en los autos también si encontramos relación de diferencia más alta también podemos cambiar relación de diferencia en la camioneta en yo que sé en lo que quieras en un falcon en todo se puede cambiar la relación de diferencial siempre que haya otra corona y un pino bueno en el otro canal voy a estar subiendo más técnicamente como armo esto yo te aconsejo que vayas a un profesional no porque sea una cosa uuuh extremadamente para un ingeniero sino por el riesgo que son piezas caras y que en la práctica si lo arma alguien que está práctico que arme diferenciales seguido tenés mucho más chance de no tener problemas porque no es nada lindo romper una corona y un diferencial nuevo o armarlo y que te quedes zumbando tipo troleú ¿no? porque también quedan zumbando así este todo nuevo o sea tienen sus cositas bueno espero haberte aclarado algunas cosas algún panorama y si quedaron muchas dudas hacemos otro video del tema este y bueno y aclaramos lo que haya que aclarar que yo sepa porque hay cosas que sé hay cosas que no sé ¿no? hay una regla general que hay hay leyes de dinámica y trabajo que tienen que ver con el peso la fuerza y la potencia que no podés este no las podés modificar o sea un vehículo va a gastar lo que va a gastar según el trabajo que esté haciendo si vos lo vas a hacer hacer más trabajo va a gastar más lo que estamos haciendo acá es pasar un vehículo que era urbano de un uso de bus de ovnius urbano a media distancia eso es lo que estamos haciendo no estamos inventando la pólula no es que con esto cambias la dirección cambias la relación y vas a andar a 200 no no y con esto estás adecuando más el vehículo a lo que tiene que ser yo no puedo salir con un colectivo a la ruta que de 75 a fondo te das cuenta que no puede ser porque muchas veces vemos las cosas y decimos ah che el hubo cambiado a cosas que una cosa rara no lo que estamos haciendo es convertir un ovnius urbano a media distancia más o menos básicamente para hacer una larga distancia podríamos meter algo más alto pero en la montaña se me queda en los ripios se me queda y no y bueno más o menos expliqué como es la cosa si se relacionan las cajas de cambios si también y en Mercedes tenés en la G360 tenés una directa que tiene 15 dientes y una directa que tiene 17 dientes que también te permite relacionar los cambios y podés encontrar de repente algún relacionamiento para las cajas de Mercedes porque la caja de Mercedes si vos te diste cuenta hace unos grandes saltos de repente a cuarta de cuarta a quinta o de tercera a cuarta como que te falta un cambio ahí en el medio pero nada la podés relacionar un poquito y si no una ZF con sexta que queda en los cambios más juntitos o sea eso siempre lo vas a tener que en el repecho no te da para o sea la cuarta se te queda corta y la tercera se te queda muy enroscada eso lo vas a tener siempre salvo que cambies la caja de cambio y hagas algo más que no sé si justifica para los kilómetros que hacemos bueno ha sido un gusto y un placer estar con ustedes y nos vemos en un próximo video andá en otro canal si te interesa y bichate como arma el diferencial hay frenos de mercedes y hay todo eso también que estoy colgando ahora en el otro canal dale un abrazo para todos nos vemos chau gracias